Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy comenzamos con un nuevo video en donde les contaré de cómo Yildiz llora al saber de que se queda sin el apoyo de Ender, especialmente por la situación que está pasando con Erym. Ender tenía la esperanza de que realmente el hijo que estuviera esperando Yildiz fuera de Halim. Sabíamos perfectamente que, mientras que estaba Zahika en la mansión, era quien se encargaba de medicar a Erym y de mantenerlo en contra de su madre. Por lo que sabíamos que todo esto que estaba pasando, el chico no podía ni siquiera notarlo, debido a que constantemente se encontraba drogado debido a que tanto Zahika como el amigo de ella, Jigit, hermano de Erym, también mantenían dándoles medicamentos para que éste no pudiera estar totalmente consciente. Algo que puso realmente en alerta a Ender y que pensaba que con el nacimiento del hijo de Yildiz iban a poder solucionar esta situación y así, de esta forma, iba ella a poder tomar nuevamente el control de su hijo. ¿Por qué? Porque al tener Yildiz, el bebé, que fuera de Halim, pues no le iba a tocar que salir de la mansión e iba a tener mucho más la oportunidad de poder mantener cerca de su hijo y recuperar su confianza. A lo que después de que pasa el terrible suceso, donde sencillamente vemos que Yildiz realmente se da cuenta de que este problema que está sucediendo es en parte por la situación de que no ha podido demostrar de que el hijo de Halim sea de él, pues sencillamente lo que podemos ver es que mientras que esto tan terrible está sucediendo para Yildiz, Ender por su parte tiene que empezar a pensar de qué manera va a solucionar el tema de su hijo y cómo ahora va a llevar el control de toda esta situación. Pues lo que podemos ver es que esto ha hecho de que Ender se preocupe más de lo normal y piense realmente ahora, si no puede solucionar este tema, cómo lo va a solucionar más adelante. Ender se molesta mucho con Yildiz porque vemos que este constantemente mantenía a su hermano dopado. Vemos que por parte de Ender le dice a Yildiz que ella no va a poder brindarle el apoyo que necesita debido a que ella necesita primero solucionar el tema con Erín. El tema que tiene con Erín es sencillo, pues necesita estar más atenta de él y ahora no perder su tiempo, también ayudando a Yildiz con el tema de la paternidad de su hijo. A lo que Yildiz se siente un poco triste porque se siente sola. Realmente ahora Halim no solamente la ha dejado sola, sino también la única persona que quería ayudarla, que era Ender. A lo que hemos podido ver es que esto ha puesto muy triste a Yildiz y Yildiz habla de cómo esta situación le está afectando, sin pensar que podrían tener más problemas. Y es que realmente apenas los problemas para Yildiz y su hijo comenzaban. En la mansión todos estaban contentos, en especial al parecer Erín, quien no dejaría de ser el menor de la mansión y no tendría un hijo, un hermano con Yildiz. A lo que hemos podido ver que después de que llegan a la mansión y se enteran de lo que había pasado, donde Zajica dice que ella sabía perfectamente que Yildiz había hecho todo esto simplemente para engañarlos. Todos se quedaban sorprendidos, pues realmente no esperaban esta situación porque veían en un principio a Yildiz muy segura de lo que decían. Por lo tanto lo que podemos ver es que esta situación ha sido bastante compleja y ha traído mucha desilusión para Yildiz. Yildiz se encontraba esperando un milagro y lo único que piensa es que realmente el hospital todo completo ha sido comprado por Zajica para que ella pudiera evitar de que pudieran demostrar de una u otra forma de que realmente el hijo que ella estaba esperando no era de Jalil. A lo que vemos que sin duda Ender se ha preocupado mucho y le dice claramente a Yildiz que en el momento en que ella pueda demostrar de que el hijo que está esperando es de Jalil, pues le brindará todo el apoyo que ella necesite. Pero en este momento para Yildiz es prácticamente imposible poder demostrarlo, pues todas las pruebas que se le hacen de una u otra forma al bebé salen negativas para ser el hijo de Jalil. A lo que podemos ver que esto hace muy triste a Yildiz y sin duda no entiende de qué forma va a poder solucionar este problema tan grande que en este momento se le suscita con la paternidad de su hijo. Lo que sí es claro es que Ender no podría prestarle el apoyo que Yildiz necesita debido a que Ender le deja claro que para ella en este momento lo único y su prioridad es su hijo Erin. Poder sacarlo de esa situación tan fea en la que él se encuentra debido a que Zajika está encargado de todo lo que tiene que ver con él y sin duda esto también la hace muy responsable de su salud, a lo que han visto que realmente Erin necesita ayuda porque no está bien, está constantemente medicado y esto hace que el niño no tome acción por sí mismo, sino que constantemente lo están tratando de manipular con todo el tema del nacimiento del bebé de la culpabilidad de Yildiz y también de tratarlo de alejar de Ender. Así que esto sencillamente ha hecho que Ender se alíe con Yildiz para que con esta razón puedan solucionar todo este tema y así poder liberar a su hijo de toda la situación que los envuelven dentro de la mansión. Sin que Jalit se dé cuenta, constantemente Jigit y Zajika mantenían dopados a Erin, algo que había notado Yildiz y que sin duda alguna a la madre, quien es Ender, le importaba más que cualquier cosa, poder solucionar el tema de su hijo. Así que ya veremos realmente cómo será este desenlace y si podrá Yildiz demostrar que su hijo es de Jalit y Ender la pueda ayudar. Así con esto finalizamos agradeciéndoles por siempre ver nuestros videos y apoyar todo nuestro contenido que diariamente le subimos, donde le compartiremos más de este desenlace de este gran episodio de El Pecado Original. Le agradecemos porque le den like y me gusta a este video, así nos apoyarán a poder tener más contenido. Adiós. Gracias.